Buenos días, licenciada Patricia Castañeda, compañeros en Estudio Auditorio de Hable Como Habla. Estamos en el más occidental de todos, en el departamento de Ocotepeque, donde ayer en horas de la noche, en una muy bonita fiesta y celebrando precisamente el segundo festival de la cebolla, hemos visto cómo ha habido presencia de hermanos salvadoreños y de hermanos de Guatemala, ya que este tipo de ciudades se componen de las tres culturas. Cuando hay fiesta en El Salvador, en las ciudades cercanas de El Salvador, en Citalá, o hay fiestas en Guatemala, en Esquipulas, los pobladores hondureños de aquí de Ocotepeque van allá a esas fiestas. Igual lo hacen los ciudadanos de esas ciudades mencionadas en El Salvador y Guatemala, se vienen para Nueva Ocotepeque a ser parte de estas bonitas fiestas. ¿Qué fue lo que se desarrolló ayer? Bueno, una bonita coronación de la nueva reina del segundo festival de la cebolla. ¿Y qué es lo que se está celebrando en Ocotepeque? Bueno, se está celebrando este festival de la cebolla, Ocotepeque, la cuna de la cebolla. Así lo han nombrado este año y ha quedado ya en acta de la Corporación Municipal para que todos los años, en el mes de febrero, se desarrolle este bonito festival. Que por cierto, Nueva Ocotepeque, su feria tradicional es en el mes de marzo, ya que ellos le celebran al Santo Patrón San José, que es exactamente el mero Día del Padre. El 19 de marzo es la feria en esta bonita ciudad. Rápidamente, licenciada Patricia, le voy a tomar tiempo para darle lectura a las actividades de este festival de la cebolla que se van a desarrollar hoy. Hoy nos despertaron desde las 5 de la mañana con una alegria alborada, con cuetes en toda la ciudad. También el día de hoy, a las 9 de la mañana, se va a desarrollar un desfile de carrozas en las principales calles. Ya estuvimos viendo parte de esas carrozas ayer en menos de la noche cuando lo estaban armando y son carrozas decoradas con formas de cebolla. Miren qué bonito cómo se vive esta fiesta en este sector. Y a las 2 de la tarde, escuche bien, a las 2 de la tarde, concurso de El Comelón de Cebolla. La Cebolla con Mayor Peso y El Mejor Platillo que Involucre Cebolla. Esos son los concursos a las 2 de la tarde que también hay premios en efectivo. Hay premios en efectivo para los concursantes. Esta es parte de las actividades que se están desarrollando en el marco del Festival de la Cebolla en Nueva Ocotepeque. Y hable como habla, está haciendo presencia en estos lugares porque la población así lo ha solicitado. Si no hay consultas con este informe, con un delicioso clima desde Nueva Ocotepeque, regresamos a Estudios Principales de Ulecomaula Televisión Digital.